¿Cómo está Tijuana? ¿Cómo está Ensenada? Mexicali Tremendo, me da mucho gusto estar aquí con ustedes Giovanna y yo estamos muy contentos, muy a gusto, muy tranquilos de estar en este momento con ustedes Muy bien muchachos, muchas gracias Pues vamos a iniciar con este seminario Vamos a preguntarle a las personas que se encuentran aquí por primera vez Que levanten su mano, las personas que están aquí por primera vez Levanten su mano por favor Levanten su mano y vamos a darles un fuerte y caros aplauso a todos ellos Es más, vamos a hacer algo Levántense todos, párense todos, párense, párense por favor, párense Y vamos a darle la bienvenida a cada uno que están a un lado de ti Voltea a la derecha y dile bienvenido a este momento importante de tu vida Y voltea a la derecha y voltea a la izquierda y dile bienvenido a este momento trascendental de tu vida Voltea para atrás y también saluda a la persona, dale la bienvenida Y para otro lado también Y de esa manera vamos a iniciar con júbilo y con gusto esta parte importante de este negocio que es el seminario Así que eran nada más hasta tres personas, ok, así que ya pueden sentarse, felicidades Muy bien Bueno pues aprovecho para saludarlos también Darles la bienvenida a todas estas personas que es su primer seminario Si pueden levantar su mano los que vienen a su primer seminario Demosle otro fuerte aplauso a todas estas personas que vienen por primera vez Otro aplauso, muy bien fuerte, wow, que aplaudidos están ahora los nuevos Y así va a ser, acostúmbrate Y también te quiero felicitar a ti empresario Que estás aquí de nuevo aprendiendo Que estás dando el extra Y en eso por ejemplo me acuerdo mucho del señor Robert Kiyosaki Que él es autor de muchos libros y muy exitoso Y en una de sus libros él cuenta que desde los 15 años Él empezó a darse cuenta que tenía que escoger a sus amigos Él descubrió que el tipo de amigos que él formara Iban a determinar su círculo de vida económico y en todas las áreas Y al leer la vida de los millonarios Te das cuenta que los hombres empresarios Quieren poner a sus hijos en escuelas de gente sobresaliente Que económicamente no todo el mundo puede pagar Para que crezcan en un medio ambiente de éxito Y las conversaciones que oigan Sean de prosperidad, de negocios Porque es diferente la forma de pensar Y ahora que nuestro hijo está estudiando en una universidad privada Bastante costosa Hace tiempo vino a visitarnos con su compañero Y venían en nuestro carro Y andábamos en Estados Unidos paseándolo Y empezamos a escuchar la conversación que tenían Cuando yo estudié mi carrera de Derecho En la UABC Yo recuerdo que nuestras conversaciones era ¿Dónde íbamos a colocarnos? Si algunos íbamos a conseguir chamba en el gobierno O nos iban a dar chance en algún despacho Andábamos buscando dónde íbamos a conseguir el mejor empleo A lo mucho a tener nuestro despacho Pero era todo lo que yo podía ver Y empecé a escuchar la conversación de Alexander con su compañero Y empezaron a hablar Y estaban hablando de puras cosas a nivel empresarial Y decía este muchachito Si es que yo estoy estudiando para profesionalizarme en el terreno agrícola Porque los ranchos de mi padre Yo estoy pensando en meter tecnología para innovarlos Para empezar a exportar Y la plática estaba poniéndose tan interesante Y empecé a escuchar y dije Caray, o sea, estas conversaciones yo no las tenía ¿Por qué? Porque en el medio ambiente donde yo estaba La mayoría venía de padres igual que el mío Trabajadores en la lucha Que vivíamos a trabajar para poder salir adelante el mes Entonces la gente exitosa Tiene ciertas distinciones Y vamos a mencionarte un par de ellas Sí, la gente exitosa ¿Qué distinciones tiene? Es bien importante que tú Si tienes a un lado de ti Alguna persona exitosa en este negocio también Le detectes, le identifiques Cuáles son sus distinciones ¿Qué hace? ¿Cómo habla? ¿Cómo camina? ¿Cómo se viste? ¿Qué libros lee? ¿Qué está escuchando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué actividades está realizando Para generar esos resultados que tiene Y que tú también quieres tener en este negocio? Y hablando en términos generales Del mundo de los negocios tradicionales Se puede decir que la gente exitosa Estudia, número uno Por eso te decía lo anterior Estudia a otros exitosos Y de esa manera Estudian lo sobresaliente de esas personas ¿Qué es lo que los hace sobresaliente? Porque ahora, en esta época Ya no funciona nada más ser bueno en algo Ya no funciona Ya no paga pues ser bueno en algo Espera a la gente que te emplea O la gente para la cual tú le das un servicio Ella espera O esos esperan Que tú seas excelente Para pagarte bien Entonces si quieres ganar más Y vivir mejor Tienes que ser sobresaliente Para que entonces recibas Una compensación excelente Entonces siempre se ha estado Elevando más la barra Si tú quieres Para brincar más allá Más arriba Si tú quieres brincar De nivel De nivel económico Tienes que brincar de nivel de pensamiento ¿Cierto o no es cierto? Esto es lógico Esto es real Entonces La distinción es importante El enfoque Es donde tú Pones sus pensamientos Otra distinción importante También es precisamente Que los empresarios La gente de negocios Administra Es celosa de su tiempo Administra su tiempo adecuadamente Por ende Por ello Se promueve tener una agenda Ellos tienen una agenda Yo no conozco gente exitosa Que le digas Que vas a tener una cita con ella Y te acepte la cita Y te diga Sí, nos vemos en tal hora Siempre saca la agenda O le llama a la secretaria Para ver si tiene dispuesto ese tiempo Administra su tiempo Otra cosa importante es que Sabe pagar el precio El precio del éxito Se paga una vez Y el precio del fracaso Se paga toda la vida Entonces siempre están dispuestos A pagar el éxito A pagar el precio Para tener más éxito Están dispuestos a Otra distinción es que se estiran Estiran su mente Estiran su mente Y se capacitan Constantemente Y además ¿Qué crees que están buscando? ¿Actividades placenteras O resultados placenteros? La gente de éxito La gente de éxito Está buscando resultados placenteros Por eso está pagando el precio El precio De estarse capacitando El precio de aprender De otras personas El precio de estar invirtiendo En sí mismos La mejor inversión Es la versión Que tú vas a meter aquí adentro Para que salga por aquí afuera ¿Qué tanto estás dispuesto tú El día de hoy De tomar la decisión De invertir aún más En tu cerebro? De invertir aún más En tu corazón A través de las historias A través de los CVs A través de esos libros Que se promueven En el Instituto de Negocios Amway Como un empresario Como un empresario de éxito Pues no se va a estar enfocando En la próxima carne asada Del fin de semana Que está viviendo De semana en semana En quincena En quincena No se enfoca En la carne asada En las chelas En el fútbol No tanto obviamente Se lo pondrá de ¿Cómo se dice? De premio ¿Verdad? Y se va a ver al mundial En vivo Porque pagó el precio antes ¿Qué hubo le? ¿Oyeron lo que dijo? En vez de ver la televisión Se va a ver el mundial en vivo ¿Cuántos de ustedes quieren ir a ver El mundial en vivo Dentro de los próximos años? Diga yo Diga yo si lo quiere Ahí estás Entonces si sí lo quiere Estás dispuesto A estirarte A estirar Esa Esa emoción A tener una carga emocional Y emocionalizar ¿Cómo te sentirías Estar Disfrutando Un juego de fútbol En el mundial Que va a ser en donde? Dígamelo rápidamente Ahí mismo En Brasil Imagínate que estás ahí Imagínate que ya transcurrieron Esos 3, 4 años Que faltan para ese mundial Y que hiciste lo que tenías que hacer En este negocio Que es un vehículo financiero Que te puede dar Muy probablemente Inclusive hasta un viaje para allá No lo sabemos Lo estoy diciendo A ver si se concretiza Pero el ingreso económico Lo vas a tener ¿Cómo estarías Disfrutando ese momento? En el primer gol de México ¿Cómo lo harías? Dame el grito ¡Dame el grito! ¡Excelente! Mira que Qué emocionante Saber que tú puedes estar ahí Entonces Muchachos Hay que emocionalizar Esas imágenes del éxito Los hombres de éxito Mujeres de éxito Trazan una meta Se visualizan ahí Y celebran ese éxito En el momento En que se están viendo En ese instante De su futuro Si tú quieres ver tu futuro Lo estás viendo Y lo estás diciendo Cada vez que lo estás pensando Y otra distinción Que yo he observado Es que son grandes soñadores Una persona Que es sobresaliente Siempre está hablando De cosas grandes Y generalmente La gente que ha tenido éxito Es criticada Como decía por ahí Esa historia Dejen que los perros ladren Porque estamos caminando Entonces Básicamente Cuando yo entré a ese negocio Recuerdo un poquito De que Y aquí quiero A aprovechar para compartirles Algunas enseñanzas Que Básicamente La gente no entendía A lo que nos metimos Yo no comprendía Inclusive Que tenía un negocio O sea La realidad es que Paco Entra primero que yo El comprender El tener un negocio Fue una manera De pensar Fue cambiar Un patrón Que yo traía De pensamiento Hoy sé Que un empresario Una persona Que es libre Que tiene tiempo Y dinero Piensa muy diferente A como pensaba yo Como autoempleada Como profesionista Que me empleaba A mí misma O cuando tuvimos Algún empleo Son patrones Diferentes Malos no Pero podría darte La libertad económica Si aprendemos Como piensan La gente que es libre Y Paco les pregunto Ahorita Si ustedes quieren Ese tipo de estilo De vida ¿Cuántos de ustedes Realmente quieren Tiempo y dinero? Diga yo Pero con corazón Que verdaderamente Lo quiera Entonces Una de las cosas Bien importantes Es que Una persona De éxito Sueña Es una persona Con pasión ¿Cuándo has visto A un hombre sobresaliente? Y no nada más En los negocios Un atleta Un campeón olímpico Un hombre exitoso Un padre de familia Porque tú puedes ser Exitoso En diferentes áreas No nomás Es el dinero ¿Cuándo lo has visto? Viendo el piso Y arrastrando los pies Generalmente Una persona sobresaliente Tiene una actitud Extraordinaria Aunque no todo el día Pero sabe cómo Salir de una actitud Baja Y ponerse en una actitud Sobresaliente Es celoso De su actitud ¿Y cómo distingues A alguien Que no es sobresaliente? Mira yo he saludado A gente que le dices ¿Y tú cómo estás? Pues hay nomás Respirando Porque es gratis Dos, tres ¿Y tu esposa? Pues hay dos, tres ¿Y el trabajo? Pues hay dos, tres Imagínate en una escala Del uno al diez ¿Cómo está el amigo? Pues hay dos, tres Y lo que queremos Con esta primera enseñanza Es que sepas Que tienes un negocio Y que como tal Hay que estudiarlo Y además Aprender a estudiar Las distinciones Escuchando las historias De la gente Que ha desarrollado Esta industria Para que cada vez Tú tomes Esas distinciones Las modeles Y saques lo mejor De ti Y tengas éxito Y tengas esa libertad Exactamente Si tú controlas Tus emociones Si tú controlas Tus pensamientos Si tú controlas Lo que está entrando Aquí en tus ojos Y lo que está entrando Por tus oídos Entonces tienes Un verdadero control De lo que puede ser tu vida Porque si no lo controlas Y no estás dispuesto A controlarlo No estás dispuesto A ser el guardián De la información Que viene hacia ti Alguien más Ya lo está haciendo Alguien más Ya está educándote Alguien más Ya te está controlando Y se llama televisión Se llama medios Se llaman Telenovelas Ok Y esa información Que está recibiendo ahí Está siendo De una manera La pasan De vez en cuando O todos los días Cada Este Cuatro horas Cinco horas O cada hora Cada hora La televisión Está diseñada A programar Por eso se llama Programa De televisión Televisión Te envía su visión Y además Te envían Una serie De comerciales Debes de saberlo Tú ahorita Porque ya lo saben Las personas Que están controlando Precisamente Los comerciales El comercial Está diseñado ¿Para qué? Para que generes Una emoción Dentro de ti Y que digas Ay yo si me quiero Sentir así Sí, sí, sí Excelente Pásame el cigarro Porque si fumo Van a llegar Las chicas a mí Porque son las imágenes Que está recibiendo Te está generando Acuérdense de una cosa La venta Es la transmisión De emociones La venta Es una transmisión De emoción Entonces Tú controlas Esa información Ahora que lo sabes Puedes controlarla ¿A través de qué? A través de información Positiva A través de información Como la que está recibiendo A través de los CDs De los libros Y de las reuniones Y la asociación Con el éxito Cada una de las personas Yo por eso te felicito Porque estás el día de hoy aquí Decidiste estar aquí Decidiste pasar parte De tu domingo En esta tarde Precisamente Porque sabes Que donde se reúnen Personas de éxito ¿Qué crees que van a generar? ¿Éxito o fracaso? Date un aplauso Por eso Date un aplauso Fíjate Uno de los comerciales Yo no sé si ustedes Se acuerdan De ese comercial Salía un comercial De pronto Salía una pareja Que llegaba a París Llegaba a París La pareja Y de pronto Estaban esperando las maletas Y le dice la mujer A su esposo Oh, oh, oh Bob No llegaron las maletas Oh, ¿qué vamos a hacer? Y dice él No te preocupes Traigo la tarjeta American Stress Y de pronto Ay, de pronto Salen escenas Donde están comprando Ropa nueva Y están en los restaurantes Y están en los shows Y se la están pasando De lo lindo Sin maletas Y a todo dar ¿Y qué sientes ahí? ¿Qué se siente en ese momento? Uy, si tengo la tarjeta De deudas Yo también puedo estar así ¿Y qué sucede? Lo que no te dicen Es que el siguiente mes Tienes que pagar la tarjeta Y si no pagas la tarjeta Vienen los cobradores Después de los cobradores Viene el abogado Y te embarga Eso es lo que no te dicen Entonces ¿Qué te estoy tratando de decir? Que tú debes de tener el control De lo que te va a emocionar Emocionate por tu futuro El futuro que tú puedes diseñar Y construir Con tus verbalizaciones Con lo que dices Y con lo que piensas Y lo que sientes Construye tu futuro Y construyelo ahora Efectivamente Y bueno Yo te quiero compartir un poquito Algunas cosas que aprendimos Desde el inicio Recuerdo muy bien cuando Pues a Paco lo invitaron siete veces Y me platicaba Que llegaba una abogada Y que parecía media loca Porque estaba muy emocionada Él la quiere mucho Y me decía Algo le pasa a ella La veo que le brillan los ojos raros Voy a ir a reírme de ella Porque ya me ha invitado muchas veces En la noche llega a la casa Después de haber sido siete veces invitado Y el que parecía loco Era él Me dice Nos vamos a ser millonarios Para empezar llegó como a las once y media Y yo dije Tomaste ¿verdad? Así fue el inicio A mí me tomó un proceso Entender este negocio Y me acuerdo que Hubo gente que quería entrar al negocio Y Paco los traía Y pues yo tenía una tan linda actitud Que me encargaba de rajarle A todos los que llegaban Me preguntaban si usaba los productos Y yo le decía Pues este La verdad no los conozco Dicen que son buenos Pero yo Pues yo tengo mis marcas Y sobre todo hablaba Mi marca de cremas No estaba comprometida Quiero platicarte un poquito El proceso Porque mucha gente Se puede quedar en el camino Y tú puedes evitar Con la experiencia de otros Errores Que mucha gente Por no estudiar A otras personas Se ha quedado en el camino Y yo le doy gracias a Dios Que hubo gente ahí Que me acercó el material Que me arrastró eventos Que no me dejó rajarme Aunque me cayeran gordos De lo que me hablaban Porque si no Estuviéramos trabajando Al principio No es tan fácil Para una persona Que viene la primera vez Ver la película completa Tú vas a una casa Escuchas el plan de negocio Puede ser que te emociones Esa noche no duermas Pensando bien padre Y yo decía Si un pedacito fuera verdad Valdría la pena Pero de alguna manera No lo comprende uno al 100% Hasta que uno Verdaderamente se mete La mejor forma Que yo aprendí De la escuela de derecho No fue en la escuela Levante la mano Los que tienen alguna Carrera profesional aquí ¿Cuántos de ustedes Dejen la levantada ¿Cuántos de ustedes Aprendieron más En la práctica Que en la escuela? Efectivamente Yo salí Con la teoría Pero no sabía Hacer nada Yo me metí A un despacho A aprender En la práctica Y es lo mismo En el negocio Hay gente que quiere Estudiar todo el negocio Antes de arrancar Y lo ideal es Vívelo Y ahí lo vas a aprender Te voy a contar Esta historia Para compartirte Algunas enseñanzas Que pueden ser Importantes Para que tú puedas crecer Número uno Una de las cosas Que yo tardé En aprender Y nos costó Tiempo y dinero Fue que tenía Que desarrollar Humildad De aprender Vaciar mi taza Saber que no lo sabía Nada Que de este negocio No sabía nada Llegaba Paco Y me decía Escúchate este cassette En aquel tiempo cassette Ahorita ya están En los museos Y yo le decía No lo necesito Yo traigo motivación Natural No tenía humildad Para aprender De repente Coincidía Que escuchaba Algún material Y si la persona Se emocionaba Y lloraba un poco Y decía Que chillona Mira nada más Que tiene que llorar O sea Todo lo criticaba No aceptaba La información Y sabes Que pasó Que eso me retrasó Mucho de crecer Cuando nosotros Empezamos Realmente a hacer Este negocio Fue a partir De que fuimos A un evento grande A una convención Que fue en Acapulco Ahí algo sucedió Yo recuerdo Que llegó Ese día viernes Y me sentía Presionada Yo la verdad Había ido Porque dije Yo quiero conocer Acapulco No me interesaba Mucho la convención Y además No quería ya Tener pleitos Con él A él le llegó El primer cheque De 26 pesos Y yo me reí Todo el mes De él Y él me dijo Un día va a crecer Luego le llegó Uno de 90 pesos Me reí Más todavía Porque ya tenía Dos meses En el negocio Y luego le llegó Uno de 196 Y yo dije Ah caray Como que si está subiendo Dije Que tal si llega A ser grande Y luego no No me lo comparte Empecé A dejar De reírme Fui a esa convención Y yo recuerdo Que cuando yo Entro a ese evento Yo me esperaba Ir como cuando Uno va a los congresos De derecho La gente muy seria Camina así Todo el mundo Se saluda hipocritamente Se da la palmadita Y tú sabes ¿No? Luego hay El levantamiento De tarro Y la vida social Y ya sabes Un poquito de eso Y bueno Paco era el que Generalmente Iba a ese tipo De lugares Y resulta Que cuando yo Llego ahí Entro a un salón Y todo el mundo Está bien emocionado Y yo dije Entre mí ¿Qué le pasa A esta gente? Y luego me abrazaban Y me decían Que gusto Que hayas venido Yo decía Que hipócritas Ni me conocen Entonces para mí Fue difícil Empezar A entender Esa noche Yo vi a una pareja Que habló De una forma Tan increíble De ellos Se edificaron Hablaron de lo que hacían De ser libres Y algo sucedió El negocio pasó A mi ser Más que a mi cerebro Entró como A la parte emocional A mí me gustó El medio ambiente Me gustó la libertad Me gustó Lo que ellos Estaban viviendo Y aunque no comprendía Lo que tenía que hacer Y luego viene Otra persona Coronel Retirado ya Y además Un diamante Que tiene ya Hasta el día de hoy Una cantidad enorme De diamantes En toda Sudamérica Y Centroamérica Y habló De su estilo de vida Abogado también Que estaba Libre financieramente Y yo cuando lo escuché Me relacioné con él Y esa noche Para mí Fue determinante Porque a partir de ahí Aunque no comprendía nada Yo decidí Que tenía que hacer Este negocio Y ahora Cuando una persona Es nueva Y hay un evento Grande Yo hago todo Por insistirle Por promoverle Por explicarle Que es importante Que vaya ¿Por qué? Porque estoy segura Que si yo no he ido A ese evento Yo no estuviera aquí Y nuestra vida No fuera lo que Hoy puede ser No hubiéramos Viajado por tantos países Mis hijos No conocieran Tantos cruceros Y los mejores museos Del mundo Mis hijos No tendrían la oportunidad Como ahora Mi hija Que se va a ir A Florencia A estudiar A una universidad De arte Por seis meses Yo no estuviera Manteniendo a mis padres No tendría la posibilidad De tener dos casas Y vivir donde quiera Y dormir donde me dé la gana Si no hubiera ido A ese primer evento Y yo le agradezco Enormemente Toda mi vida A Alicia Barruto Y a Luis Chávez Por habernos insistido En ir a ese evento Tremendo Tremendo Tú tienes una oportunidad Algunos de ustedes Saben que va a haber Una convención En Guadalajara Este próximo fin de semana Y va a ser De un nivel Increíble De información Y de emociones Señores Porque la vida Es una combinación De emoción Y de información Vamos a tener Otro evento En Utah El 10 y 11 De septiembre No digan Utah hasta Utah No Es una libre empresa A ver que se oiga El botoncito Por eso Algunos de las personas Que van a ir para allá Traen este botón Otras personas Van a ir a las 12 Y otros van a ir a Guadalajara Lo importante Es que tú vayas A un evento Donde tú recibas Esa energía Para que tú puedas Entender lo grande De lo que tienes En el negocio Entramos nosotros Y abrimos A los primeros Tres frontales Y ya íbamos A hacer Esmeralda Y Diamante Para empezar Para Diamante Se ocupan seis No sé cómo pensaba Llegar Pero Por lo menos A Esmeralda Dije sí vamos Y empezamos A trabajar Con la misma gente Con la misma gente Con la misma gente Y me acuerdo Que Luis Chávez Venía y nos ayudaba Y a veces había Un invitado O dos Y no pasábamos De ahí Y nada más Con los mismos Y de repente Llega Luis Y nos dice Escúchate este cassette Algo nos quería decir Que no lo escuchábamos Y ese cassette Se llamaba Ahora, Luego y Nunca Y en ese cassette Explicaba Que hay gente Que entra al negocio Que nunca la vuelves a ver Que a lo mejor Registró y llegó Y el vecino le dijo Mi hijo Te lavaron el cerebro Vámonos al fútbol Y ya nunca te volvió A contestar Porque prefiero ir A un quebrado Y le robó el sueño O por alguna otra razón Y en ese CD Hablaba de los Luego Gente que te dice Tú no te preocupes Tú espérame tantito Yo voy a ser Uno de tus diamantes No más deja Que el perico Se alivie No más deja Que pase la quinceñera De mi comadre Del 2012 Porque voy a hacer Los recuerditos Dame chanza Tú espérate Que cuando yo inicie Yo le meto Turbo Y te va Hasta pasar Aguas con los Luego Ah, cómo quitan tiempo Ahí estaba yo Con estos Luego Y ahí hablaba De encontrarlos ahora Y una persona Que es ahora Es aquella que dice ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué sigue? ¿Cuál es mi próximo paso? ¿Qué debo leer? ¿Cuál es el siguiente Plan de acción? Dime Oriéntame ¿Qué tengo que aprender? Y que empiezan a hacer las cosas Y cuando yo Escuché ese CD Ese cassette Le digo a Luis Oye Y los que yo tengo Se rió y me dijo Nunca Entonces Abre más Así es esto Me dijo Es como la baraja De que tienes que buscar el haz Si tienes que levantar Todas las cartas Para encontrar los haces Pues hazlo Y a veces Uno le frustra Que la persona Que auspició Que le prometió No hace nada Y mucha gente Ahí se queda En el negocio La cuarta línea Una prima mía Que nunca escuchó el plan Por hacer sándwiches Para atender A las tres invitadas La única que firma Firma porque le di lástima Que nadie iba a firmar Y esta persona Que está aquí Que hasta el día de hoy Tengo un gran aprecio Por ella Le empecé a hablar Muchísimo De Luis Chávez ¿Por qué? Porque resulta Que en la convención Yo vi que todo el mundo Saludaba a Luis Y dije Ah, él es importante Todo el mundo Llegaba y le decía Luis, Luis Lo que no sabía yo Es que Luis tenía Tres años al 3% Por eso lo conocía Todo el mundo Pero yo dije Fíjate Yo la edificación No la entendía Pero la comprendí De otra manera Ya Luis En aquel tiempo Debe haber sido No sé Un 15 Un 18 Un plata Pero yo lo edifiqué De manera natural Y empecé a hablar Porque me había impactado Que todo el mundo Llegaba y lo saludaba Y antes yo Ni siquiera hablaba de él Lo llevaba a las reuniones Él cargaba sus cosas No tenía ningún valor Por eso no me podía ayudar No había resultado Porque yo no le daba su lugar No lo edificaba Previo a la reunión Empecé a hablar tanto de él Que me dice Me dice esta amiguita Miriam Me dice Oye Giovanna ¿Y qué tengo que hacer Para que venga el famoso Luis? Ah Tienes que tener mucha gente Si quieres una cita con él ¿Qué hice yo ahí? Le di valor A mi equipo de apoyo ¿Y qué es lo que sucedió? Tenía la casa llena Y en aquel tiempo Comprábamos Pues los Bueno ahorita Compras los paquetes Y llevamos 7 Kids de registración Y aquella reunión Era tremenda Que por cierto Le dije a Luis Lavas tu carro O lo dejas a 3 cuadras Porque está muy feo Y viene gente Muy nice A esa reunión Yo no sé Qué pensaría Luis Yo no tenía sistema Y le dije No te cuentes El chistecito Del desodorante Que está muy corriente Le di como 10 instrucciones Al pobre de Luis Y sí contó el chiste Del desodorante Estábamos en esa reunión Y entonces Pues Luis es tremendo Él hospicia Donde se para Y Luis Chávez Empieza a dar el plan Y al final Era una rebatinga Porque nada más Había 7 paquetes Y algo interesante sucedió Esa noche Firmaron 7 personas Frontales de esta persona Pero una de ellas Mi amiguita Sara También La quiero bastante Llegó tarde No supo Lo que era el plan Pero cuando vio Que se estaban peleando Por las cajas Ella agarró la suya Y dijo Esta es mía Esta es mía Porque era tan la emoción Y fíjate Aquí estaba un veterinario Aquí estaba una psicóloga Y estos eran empresarios Dueños de negocios Yo no sabía Hacer el negocio No quería escuchar CDs ¿Se acuerdan Que no tenía humildad De aprender? Yo era como la canción De a mi manera A veces uno quiere Meter la pata bien Para aprender De qué manera no se hace Lo más inteligente Pregunta Mejor Empezamos a hacer Esta dinámica Y resulta Y él estaba Estudia y estudia Y estudia el negocio Y llegaba Y le brillaban Y le brillaban Y le brillaban los ojos Y me dijo Y al mismo tiempo Me decía Sara ¿Qué hay que hacer? Junta gente Y vamos a explicarle Esto a tu casa Llegué a su casa Y la casa estaba llena Pero como yo no leía Las instrucciones Y me dijeron Y me dijeron que estudiara Pero nadie hizo nada Pero luego me dice Me dice Sara Ya me di cuenta Que la regamos ¿Qué sigue? Otra reunión Pero no licor Y después me decía ella ¿Y qué sigue? Hay una conferencia semanal Donde se les va a explicar El plan Hay que llevarlos Para que se asocien Y escuchen más del negocio Y se motiven Ok Y los llevaba ¿Qué sigue? Pues dicen que hay un seminario Donde viene una pareja Que tiene éxito Y que va a contar su historia Y nos va a enseñar Cómo tener éxito Y es mejor que le enseñe otro Que le enseñemos tú y yo Que somos nuevas Ah pues ella los llevaba ¿Qué sigue? Que haga sus 300 puntos Yo no sé cómo le hacía Pero todo el mundo Hacía sus 300 puntos Al mismo tiempo Quiero que sepas que ella No tenía una carrera universitaria Ella vendía muchas cosas Era muy dinámica Siempre lo ha sido Sigue siendo una mujer extraordinaria Pero ella tenía esa simpleza Pues ¿Qué creen? Que llega en tres meses a plata Y cuando sube al escenario Mi amigo el veterinario Va con Paco Va con Paco y le dice No puedo creer Que ella si no tiene Ni título universitario Y yo que sé tanto del negocio Todavía estoy al 6% Porque antes había 6% Ni siquiera el 9% ¿Y qué fue lo que sucedió? Uno estudió Y la otra actuó Y aquí eventualmente Empezamos y auspiciamos Después de la primera convención 80 personas aproximadamente Una de las cosas que yo aprendí Es que necesitaba Tomar las riendas con Paco Y aprender a dar el plan Porque yo le decía a Luis Mira tú le das el plan a una línea Alicia Barruti a la otra Javier a la otra Y yo los apoyo con Paco Y decía No, tú tienes que dar el plan Me dice Ya tienes que aprender Porque tu negocio está creciendo Tuvimos que aventarnos al agua Porque había 5 razones Por las que no queríamos Y aprendí un principio Que es tu negocio Cuando tú tomas la responsabilidad Grabamos el plan de Luis Chávez Todo lo que hacía Y aprendimos Y le echamos a perder No te imaginas todo lo que pasó Yo criticaba a Paco Y le decía Si no lo da Luis Chávez Pero nos aventamos a dar el plan Y cuando tú empiezas A tomar las riendas de tu negocio Empiezan a suceder cosas Pero algo que todavía me faltaba Estaba yo muy emocionada Porque teníamos como 80 socios Y Luis Chávez siempre me decía Giovanna Tú no tienes tiempo de motivar A todas esas personas Y la motivación no es permanente No es eterna Hay información Que si se la pasan de boca en boca Ya no llega igual Como el teléfono descompuesto Yo he perdido grupos Porque no están conectados A una fuente de información Y de constante motivación Y de crecimiento Porque el producto No va a ser exitoso el negocio Es la gente que crece Y se convierte en un líder Que aprende de relaciones humanas Que aprende a soñar Que aprende a trazar metas Quien va a hacer que se mueva el producto Y se construya un negocio Pero yo no entendía eso ¿Y qué creen? Se me rajaron como 40 El siguiente mes Y llego con Luis Y le digo Luis ¿Qué pasó? ¿De qué se trata este negocio? Más de 40 gentes Ya ni las podemos encontrar Ya les puse Catachita de cementerio Y me dijo Es que no escuchaste Tú tienes empleados ¿Cuáles empleados? Pues los CDs Yo te he dicho Que si las personas Están conectadas A una fuente de información Y todos escuchan lo mismo Y una y otra vez Lo pueden escuchar Tú no tienes que estar ahí Motivándolos Ellos hacen la chamba por ti Hasta ahí comprendí Que el éxito De un negocio grande Es que no tengas Tú que ser El que está haciendo El trabajo Que uses la fuerza De un tercero Que uses esos materiales Que en este caso Tú tienes en el INA Instituto de Negocio Sunway Para que tú Escuches historias de éxito Y captes las distinciones Que te decía ahorita Paco Que aprendas Lo que ellos han hecho Y que puedas Llenarte de esa pasión Y que tú digas Si ese puedo Yo puedo Cuando tientas Que de repente Algo no está funcionando Y tú digas Valdrá la pena seguir De repente Escuchas una historia Y dices tú Si esa mujer pudo Yo también puedo Y son fuente De inspiración Para continuar Ahí comprendí Y empezamos a trabajar Pero yo le trabajaba Todas las líneas Junto con Luis Y Alicia A ella Pero ella Nada más quería consumir Y tres de las líneas Estaban creciendo mucho Y me dijo Luis No puedes trabajarle Todas las líneas A la corporación Te paga un cheque De diferencial En base A cada una de tus líneas De tu nivel Con la diferencia Que tenga cada uno De tus socios Por línea Entre más líneas Tienes más cheque Pero yo no escuchaba En aquel tiempo No tenía humildad Pues que creen Llegó al 15% Mi amiga Miriam Y como yo andaba Tan ocupada Trabajando una sola línea Bien flamingo Pues se me rajaron Esos que todas maneras Iban a rajar No estaban haciendo nada Y como yo también Estaba con Paco Al 15% La diferencia De 15 a 15% ¿Cuál es? No tenía derecho A cobrar un diferencial Y la computadora No lo sabe Y en aquel tiempo Cuando la inflación De hace algunos años Le llegaron Arriba de 1500 pesos A ella Y a Paco Y a mí 150 pesos Casi me rajo Ahí aprendí algo En este negocio Para que sea productivo Necesitaba tener Diferentes negocios Y siempre estar Abriendo líneas ¿Por qué? Por dos razones Número uno Porque para encontrar Los que sí lo iban a hacer Y dos Para poder crear Un negocio rentable Que diera el dinero Que mostramos en el plan Pero no lo comprendía Y por poco Y dejo el negocio ahí Nada más porque Tengo un esposo Con una gran visión Que no me dejó rajarme Síguele 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 Vas bien Vas bien Sigue Sigue Modesto el hombre Una de las cosas Que aprendí Porque Luis me decía Concéntrate En la línea Más importante Se rajaron las otras Porque no había Quien las atendiera Y empezamos a trabajar Con ella Y me dice Ayúdale a tu socio A construir profundidad Ve con Sara Ayúdale con su lista Y juntas Empiecen a buscar personas Agarra al nuevo Hagan una lista Y empiecen a encontrar Más personas Cada quien va a ir Abriendo más grupos Porque muchas veces Una persona te lleva A otra Que puede ser El que haga el negocio En aquel tiempo Estábamos abriendo Y bajando en profundidad Y resulta que Paco Quien me metió Al negocio Quien me Casi a la fuerza Me metió Un día me dice No puedo ir A una reunión Que va a ser En Ensenada Quiero que vayas Tú Y te vas a ir Con Alfredo Galaviz Y con Sara Yo voy a recoger Los niños No te preocupes Me voy a Ensenada Y le dije ¿Está Ensenada? ¿Una hora Diez minutos De camino? Voy a Ensenada Y resulta Que llego allá Y nada más Estaba una pareja Que venían de poner Pisos de losetas Su ropa no estaba Pues tan presentable Se veían tímidos Venía ella Desarreglada De su cabello Y un trajeado ahí Total que en la reunión No firmaron El otro trajeado No dijo mucho Yo venía bien frustrada Llegamos a las once y media Once de la noche A la casa ¿Y qué creen? Que Paco recogió A los bebés Que todavía usaban pañal En aquel tiempo Paco no tenía sistema Como para Ser muy tolerante Paco era muy desesperado Con los niños Es más No los aguantaba Ni cinco minutos Menos si lloraban Se le habían perdido Las llaves de la casa Tenía como dos horas En el carro Ya ves que dicen Que hay pañales De dos a tres kilos Estos tenían De dos a tres kilos De orines Estaban llorando Los dos Por casi dos horas Rosados Quiso quebrar el vidrio Con el clav Se le cierra Y le agarra El cuerito del dedo Estaba con una Excelente actitud Cuando yo llegué Me manda en cenada Y casi me regaña ¿Qué horas son estas De llegar? Yo le dije No te regañé No te regañé Te pedí una justificación Sabía bien Pero estaba frustrado Estaban llor y llor De los niños Yo ese día Casi me rajo también ¿Por qué? Me sentí culpable Mala madre ¿Qué estoy haciendo En este negocio? Etcétera Y ahí aprendí Otra lección Si no tienes Un sueño claro Por lo que entras Te vas a rajar Y el principio Que aprendimos aquí Y es que nunca sabes Si una reunión Fue buena Hasta tiempo después Porque Los que están aquí arriba La mayoría Se fueron del negocio Y la pareja Que estaba en cenada Hoy en día Son diamantes ejecutivos Con varios diamantes En su organización Alfredo y Silvia Medina Aprendí varios principios Que tenía que conectar A todo mi grupo A una fuente De información Constante Si no Las personas Se podían ir Del negocio Aprendí que tenía Que promover Mis productos Y hacer arriba De 300 puntos Y que cada nuevo Que entrara Entrara con 300 puntos Mínimo Para que usara El producto Y que su familia Que le va a consumir Si no entra al negocio Y formara clientes Le pudiera desplazar El producto Aprendí que se podía Comercializar Y generar dinero En forma inmediata Y empezar a ahorrar O autofinanciar Tu capacitación Aprendí que Entre más líneas Más dinero Y que no todos Los que entran Se quedan Y no todos Los que se quedan Lo hacen En este momento Por eso Había que tener anchura Aprendí que siempre Había que estar ayudando En profundidad Porque quizá 3, 4, 8 En profundidad Iba a salir El primer diamante Y aprendí Que tenemos Los mejores productos Del mundo Un equipo de apoyo Que siempre Había que estar edificando Para que viniera A apoyarte Y aprendí Algo muy importante Que nada de esto Va a suceder Si no tenemos Un sueño En efecto Todo inicia Muchachos Con el poder De tu sueño Todo inicia Con el Por qué Lo quieres hacer Qué es lo que quieres Qué es lo que Te tiene aquí En este momento Que estás sentado Viendo Lo que puede ser Tu futuro En unos minutos Van a pasar por aquí Van a desfilar Personas Que lograron Precisamente Trazarse metas Con su línea De auspicio Y alcanzaron Esas metas Y te vas a emocionar Te vas a sentir Que tú sí Lo puedes hacer Entonces lo importante Es que si Tengas ya Escrito tus sueños Que si tengas Ya escrita Una lista De ¿Cuántos de los Aquí presentes Tienen escritos Ya 10 Por qué Van a hacer Este negocio 10 5 0 ¿Cuántos de los Aquí tienen Ya 100? Levanta su mano Ok Ahí está Entonces Te invito A que en este Momento Agarres un pedazo De papel Que te lo preste El de al lado El que te dijo Que sí Bienvenido Tú la vas a hacer En grande Y todo eso A ver Prestame un papel Dame un papel Porque voy a escribir Mi sueño Ok Y que escribas Ahí Tres cosas Por las cuales Tú harías Lo que fuese Necesario Para lograr El nivel Que deseas El nivel De plata De 15 mil Pesos El nivel De platino De 30 mil Pesos ¿Qué harías Con esa cantidad De dinero? ¿Qué harías Con 50 mil Pesos mensuales? ¿Qué harías Con 100 mil Pesos mensuales? ¿En qué te los gastarías? ¿A quién Ayudarías? Y para Y una vez Que escribas Eso Entonces Comienza Comienza A activarse Aquí En tu cerebro Un órgano Que se llama El órgano Activador Reticular Antenita De vinil Como dijo El chapulín Colorado Son esas Antenitas Precisamente Que te van A enfocar A lo que Ya escribiste Pero si Tú lo escribes Y ya lo escribes En este momento O durante El trayecto De esta hora Que todavía nos falta Hora y media Dos De los premios Y los reconocimientos Que lo escribas Es como si hubieses Limpiado En tu cerebro Habieses Quitado maleza Quitado ramas Y En tierra fértil Ahorita está Fertilizando Tu cerebro Porque acabas De invertir Por llegar aquí Esa es tu inversión Ahorita La inversión Que tú hagas Constantemente Así como Esa semilla Que estás depositando O la serie de semillas Los que tienen ya Cinco sueños Diez sueños Veinte sueños Cien sueños Son semillas Que ya están En ese campo fértil Y que ahora Constantemente Van a tener que ser Regadas Cuidadas Limpiarle la maleza Limpiarle la plaga Los negativos Que llegan a quererte Esos como cuervos Que llegan a quererte A robar las semillitas Que acabas de plantar Va a haber muchas situaciones Pero lo más importante Es que te refuerces En ese Que es lo que quiero Que quiero con ese dinero Que quiero con ese tiempo ¿Cuántos de los aquí presentes Están haciendo este negocio Porque quieren más tiempo? Diga yo ¿Cuántos de los están aquí presentes? Si quieren más dinero Digan sí Ok Entonces ahí está Si tú quieres realmente eso Lo puedes hacer Porque Debes saber Que La imaginación Lo puede todo La imaginación Puede construir O puede destruir Un hombre La imaginación Por hoy en la imaginación Se han construido Ciudades Enteras Carreteras Puentes Gigantes Cosas sobresalientes Utiliza tu imaginación Para construir tu futuro Tenemos todos Creencias Creencias que nos empoderan Y creencias que nos quitan energía Que se llaman Creencias limitantes Identifica Cuáles son tus creencias limitantes Cuáles pueden ser Las creencias limitantes De De una persona normal O común Que está entrando A una actividad Que no conoce Como es este negocio Puede ser Soy tímido Una creencia limitante Puede ser Soy tímido Puede ser Tengo miedo Puede ser Otra creencia limitante Soy muy joven Dame otra creencia limitante No sé hablar Es una creencia limitante Otra Rápido No tengo tiempo ¿Qué más? No tengo carro Todas esas creencias Son limitantes Que te quitan energía Te quitan poder Entonces la manera De limpiar Esas creencias limitantes Es que tomes Esa misma creencia Le des la vuelta Y que saques El mejor aspecto De porque Si eres tan joven Y no lo puedes hacer Mejor decir Porque soy joven Tengo más energía Para lograr Lo que me proponga Y si eres viejo Como puede decir Como lo podría decir Yo que tengo casi 50 años Ah, es verdad Quiero que me digan Que soy joven Si dices Es que soy muy viejo Es en Cuantos más sueños Tenga Apuntados Más joven Me siento Es darle la vuelta A esa creencia limitante Una creencia empoderante Que te empoderes Con esa creencia De tal manera Que entonces El que seas Que digas Que digas que postergas Las cosas Que dejas las cosas Para después Es una creencia limitante Entonces podrías decir Porque Tengo la decisión Y la fe Y la acción Que voy a tomar Lo voy a lograr Entonces Darle la vuelta Nada más A la creencia limitante Porque son Constantes Frases Que uno se está Diciendo y diciendo Con ese cerebro viejo El cerebro viejo Es el que Destruye El que limita El que duda Estás construyendo Un cerebro nuevo Con este seminario Con este tipo De convenciones Este tipo De asociaciones El cerebro nuevo ¿Qué es? ¿Qué hace? Construye Modifica Transforma Soluciona Es el cerebro viejo El que te está Tratando de quitar Esa creencia Que si lo puedes hacer Identifícale inmediatamente Porque si lo puedes lograr Si lo puedes hacer Ahora te pregunto ¿Qué sería lo peor De lo peor? Si mantienes Porque el día de hoy Tú puedes tomar una decisión De mantenerte En la creencia vieja Del cerebro viejo De que no puedo Soy viejo Soy joven Demasiado joven No tengo dinero No tengo carro Se burlaron de mí Cuando era chiquito Etcétera Puedes tomar la decisión De quedarte ahí O de avanzar Y dejarte ayudar Por las personas Que si creen en ti ¿Qué sería lo peor De lo peor Si te mantienes En esa creencia negativa En esa creencia Que te detiene ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería Si te mantienes En esa indiferencia En esa creencia Que no tienes Escuela universitaria Mijo Esta es la universidad Del éxito De los hechos La que te da El título De los resultados Cuando tú llegues A plata Platino Esmeraldo Diamante Y que tengas Libertad financiera Libertad económica Tienes un título De resultados Y si puedes Y si puedes tú Ver la película De Charles Dickens Que hay muchas versiones De ese señor Scrooge Ese señor Que era muy ábaro Muy ábaro Y porque él Trataba mal a la gente Y acumulaba Mucha riqueza Mucho dinero Y trataba muy mal A sus empleados Y odiaba La navidad ¿Se acuerdan De esa película? Han hecho muchas versiones ¿Y qué fue lo que pasó? Que en la noche Le llegan Tres espíritus El del pasado El del presente Y el del futuro Imagínate Imagínate Que hoy en la noche Te visiten Esos tres espíritus ¿No? ¿No es cierto? Que en este momento Tú puedas utilizar La imaginación Y que puedas Decidir Que tú puedas Ver tu futuro Si te quedas En la creencia Limitante Que estoy seguro Que no te quieres Quedar ahí ¿Qué sucedería Lo peor de lo peor Si mantienes Esa creencia Y te limita ¿Qué sucedería Si Si en ese pasado Te mantienes Y saber Cómo sería tu vida Si decides Mantenerte ahí Y no tomaste La decisión De mejorar tu vida De no escuchar De estar escuchando La opinión De personas Que medio creen ¿Cómo sería El peso De sentir Ese peso Aquí en la espalda En tu corazón De que no tomaste La decisión Porque decidiste Creerte Esa creencia Limitante ¿Cómo se sentiría Arrastrar Un año Más adelante Con esa creencia Limitante Y estarla Arrastrando Y estarte Lamentando Y decir No es que Yo no lo pude hacer Porque no sabía hablar ¿Cómo se sentiría Ese peso De No liberarte Tan sencillo Como decir Shum Como decir Quitarte el estrés Porque son Tres changos Que uno tiene Aquí arriba Tres changos Acá arriba Y andan Con los changos Acá arriba Con ese peso Encima Y te están Llevando La changada Entonces Avienta Los changos Avienta Los changos Avienta Los changos Esas creencias Limitantes Aviéntalas Y ese peso Y si no decides Aventar Esos changos Si sigues Con esa creencia Limitante ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Porque compraste Esa opinión Barata De otro Que medio Creyó ¿Cuál sería La actitud Si en los próximos 90 días Te levantas Te sigues levantando Escuchando Las noticias Que abres Es como si Pones tu mesa En la mañana Abres el periódico Y avientas El bote De basura Y ahí desayunas Y en la noche Hay mucha gente Que todavía Abre su cama Limpia En la noche Y prende la televisión Y es como si Avientan otro bote De basura Y ahí te acuestas ¿Cómo es Esa actitud Con esas Que te alimentan Las creencias Limitantes Y cómo puede ser Ese peso Si lo sigues Manteniendo Libérate De esos changos Libérate De esa creencia Limitante Es este sistema De capacitación Y de motivación A ver Párate por favor Párate por favor Ayúdame Párate 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 Sacúdete 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 a los changos Sacúdete a los changos Ya están corriendo Mira ya están corriendo Eso Muy bien Excelente Así de sencillo Así de sencillo Muchachos Y qué sería Y qué sería Lo mejor De lo mejor Lo mejor De lo mejor Si en los próximos 90 días Escucha los CDs Escuchas A las personas Que sí creen En ti De seguir A alguien Que ya tiene El resultado De aprender Con el ejemplo De otros Qué sería Lo mejor De lo mejor De que tú Estés dando Las demostraciones Y los planes De este negocio Qué sucedería Si llegas A plata En los próximos 90 días Después de la convención Y ganas Esos 10 mil pesos Esos 15 mil pesos Cómo te sentirías De haber liberado Esa carga Y entonces Recibir la abundancia Porque para recibir La abundancia Hay que decirle Que sí a la abundancia Qué sentirías Qué sentirías Que ahora tienes Tiempo Esos 15, 20, 30 mil pesos O 50 mil pesos Más adelante Que estés ganando Te dan 3 horas más 5 horas más Con tu esposa Y con tus hijos Ah Cómo te sentirías Cómo caminarías Cómo te sentarías Ahorita Así O así Con energía O todo desmoronado Todo está En la fisiología También En cómo tú Te puedas sentir Siéntete Siéntete como un triunfador A ver Siéntate Y siéntete como un triunfador En ese momento 1, 2, 3 Ya ¿Te fijas que es diferente? Inmediatamente Hace su movimiento Es el subconsciente Que inmediatamente dice Oye Ya los changos Ya los tienes aquí arriba Ya los aventaste Párate bien Siéntate bien Respira profundamente ¿Cómo se siente Respirar el éxito? ¿Respiran junto conmigo? Ahora digan Ah Fíjate Qué liberante Solamente la sola acción De respirar Conjuntamente con gente Que sabe A dónde va Ahora te pregunto Ahora que ya sabes Lo que se puede sentir El hacer Este negocio Y haberte empoderado Con CDs Con palabras de éxito Con frases positivas Si puedo Si voy Si lo voy a lograr Y si tú pudieses Verte en el espejo Cinco años Más adelante Ahora que te liberaste De esas creencias limitantes Te ves Cinco años adelante ¿Qué te dirías? ¿Qué te diría Esa persona Que te está viendo En ese momento? Te diría Estoy orgulloso De ti Te diría Lo hiciste Me siento Un triunfador Junto contigo ¿Qué se siente Saber que tienes Esa posibilidad Y que lo puedes hacer Cambiando En un instante Eso es todo Lo que se tiene que hacer Creer que sí lo puedes hacer Es la energía Del éxito Créelo Créalo Y construyelo Por ti Por tu familia Por tu futuro Y nos vemos En las playas del mundo Muchas gracias